Se han establecido almacenes centralizados para la inspección de alimentos de la cadena de frío en la provincia de Jiangsu, en el sureste de China, y en la provincia de Shanxi, en el norte del país. Esta medida tiene como objetivo reducir el riesgo de propagación del virus en la cadena de frío. Los alimentos importados de la cadena de frío deben almacenarse, someterse a pruebas de ácido nucleico y esterilización del embalaje exterior antes del almacenamiento. Estos se pueden vender después de obtener los certificados de informes pertinentes. Todas las declaraciones de inspección en línea para alimentos de cadena de frío se pueden completar en una aplicación móvil.